Más, más, más de caliento, 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 más Muy bien que nos vamos a ver nuestro primer break de cito Estamos en cuenta de unos pelotitos nuevamente, sonidos del mar y la quito serlo Yo sé que tú te sientes mía, en el noviecito tuyo, que con él te sientes fría, mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía, en el noviecito tuyo, que eres una porquería, que no quiero ser tu amante Yeah, muchas gracias, llave de los frances DJ France